Música ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 Vengo a ir alambre ¡Vamos! ¡Venga! No sabía, no sabía. No se ha oído de allá. No, estaba allí el altavoz y se ha oído muy poco. He oído más la voz del altavoz. Allí no se oía. Y ahora he venido que hay una de la profesión que hemos citado. ¡Oh, André! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!